En la industria del doblaje se le suele asignar a los actores que aparecen en pantalla cierta voz recurrente, denominada por muchos como la voz oficial. Esto gracias a ser la que más veces lo ha interpretado, ya sea por el parecido con la voz original del actor, por decisión de las distribuidoras, o en casos raros, por petición del mismo actor original. Sin embargo, estas voces no suelen respetarse en producciones animadas, ya que en estos casos se busca que la voz acompañe de la mejor manera la personalidad del personaje. Por ello, no es muy común que coincida la voz de un actor de doblaje con la original en más de una producción o franquicia animada, menos en el anime, donde aunque la voz original sea la misma, las personalidades pueden ser totalmente diferentes. Es por ello que en esta ocasión te presento personajes de anime con la misma voz en japonés y en el doblaje latino. Vamos a comenzar con la voz de uno de los personajes más amados de los últimos tiempos, el maestro de magia Satoru Gojo, el cual comparte voz con el antagonista de Dr. Stone, Tsukasa Shishio, contando ambos en japonés con la voz del seiyu Yuichi Nakamura, quien ha participado en otras producciones como Jojo's Bizarre Adventure, Fairy Tail y Clannard, contando para Latinoamérica con la voz de José Gilberto Vilchis, aunque Tsukasa solo en un capítulo, ya que de ahí es interpretado por Arturo Cataño. Soy Pepe Vilchis, soy actor de doblaje. Uno de los actores de doblaje mexicanos más queridos gracias a personajes como Loki y Sean de Andrómeda. Una de las voces que más personas se ha enamorado en Latinoamérica es la de Alejandro Orozco. ¡Sam! ¡Sam! ¡No! ¡No le hagas eso a mi ropa! ¡Por favor, Sam! En 5, 4, 3, 2... Reconocida por papeles como Freddy Benson, Kylo Ren y Senku, compartiendo dos papeles con el seiyu Daisuke Namikawa, siendo el mayor Gilbert en Violet Evergarden, y el primer jefe de la familia bongola en Catechia Hitman Reward, Giotto. Violet... Violet... Kimiwa... Ikite... Jiju ni narinasai. Vive Violet... Isi... Libre... Lo digo desde el fondo. Omae o matte ita. Sakaeru no horrobiru no suki ni seo. Bongole de Ichi... Te había estado esperando. El prosperar o el perecer dependerá de ti. Décimo bongola. A continuación tenemos a dos voces míticas gracias a lo que han representado para la industria del anime, pues participaron en las producciones que lo impulsaron a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, siendo Yamcha en Dragon Ball y Seiya en Saint Seiya Los Caballeros del Zodíaco, interpretados en japonés por Toru Kuruya, y en español, por la leyenda del doblaje Jesús Barrero. Los Caballeros del Zodíaco, las sombras de los muertos. ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos? Si hay mujeres, se preocupa y no es malo, pero se va a ir. Pero... ¡Tengo que conseguir esas esferas para vencer este temor a las mujeres! ¡No quiero que nada se vuelva a interponer con mi confianza! ¡Omae o taos, Anakia! ¡Sabri-san no te ocurre ni ni que no hay nada! ¡Icaros! ¡Omae o taos! Si acabándote, voy a encontrar a Atena, vale la pena. Entonces, Icaro, te voy a vencer. Pasemos a producciones un poco más actuales. Aunque no mucho, ya tiene 10 años que salieron. Con dos personajes no muy estabiles. Nora en Noragami y Yuzu Susuya en Tokyo Ghoul. Ambos siendo interpretados por la Seiju, Rei Kujimiya. ¡No! ¡No! ¡No son realmente locos! Y en Latinoamérica, por la actriz Denise Legizamo. El anime es otro tipo totalmente de grabar, ¿no? Es muy intenso, ¿no? ¿Qué bonitos ojos tienes? Me recuerdan a las vallas de los espinos. Ni las aves comen de esas vallas. Una de las figuras más representativas del doblaje latino es el actor y director Lalo Garza. ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Reconocido, aparte de por su contenido en TikTok, por personajes como Krilin, Elmo y uno de los que nos interesa en este puesto, Gaara en Naruto. El cual en japonés es interpretado por el Seiju Akira Ishida. Reconocido por sus participaciones en Fairy Tail, Evangelion y en los Caballeros del Zodíaco Omega como Amor de Pisces, otro personaje que en Latinoamérica doblaría a Lalo Garza. El japonés es importante, ¿no? ¡Si va a ser! ¡En sente! ¡No! ¡Ya que jugarás un papel importante! ¡Dictamen de reclusión! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 A continuación tenemos un caso en el que no fueron solo dos, sino seis dos personajes en los que coincidieron el seiyu Takahiro Sakurai y el actor de doblaje mexicano Irving Dayan. Siendo estos minos de grifo en los Guerreros del Zodíaco y en su perdido. Cyborg 009 en la serie homónima Rohan Kishibe en JoJo's Kili en Blaine Poseidón en Record of Ragnarok y Francis en Bungo Stray Dogs En 2021 y 2022 se estrenarían con doblaje latino dos de los más grandes animes de comedia de los últimos tiempos. Kaguya-sama Love is War y Komi-san no puede comunicarse. Ambos protagonizados en japonés por Aikoga Mientras que para este lado del mundo fueron protagonizados por la actriz y directora de doblaje Jessica Ángeles. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula de doblaje sin censura. El maestro es un hombre terrible, presidente, eres tan cruel. Es el que se ha hecho el chocolate. Tenemos ahora a dos de los personajes más imponentes y con más orgullo que han existido, siendo uno el mismo representante de este pecado, el león del orgullo Escanor en los Siete Pecados Capitales, y el otro, el caballero dorado de Tauro, Aldebaran, en los Guerreros del Zodíaco, Elienzo Perdido. Ambos interpretados por la profunda voz del Seiju, Tomokazu Sugita. Mientras que para Latinoamérica tendrían la potente voz de Gerardo Vásquez. Soy el narrador de Pokémon también. ¡Esta historia continuará! Hablando de los Siete Pecados Capitales, tenemos que mencionar al capitán de estos, el excéntrico dragón de la ira Meliodas, interpretado en japonés por Yuki Kaji. Y en español por Miguel Ángel Leal. Ambos reconocidos principalmente por protagonizar el anime más exitoso de la última década, dando voz a Eren en Attack on Titan. Continuando con los Siete Pecados Capitales, el caballero sacro Giltonder, cuenta con la voz del seiyu Mamoru Miyano, quien participó en muchos animes de la década del 2000, tales como Fullmetal Alchemist Brotherhood, Soul Eater, y su papel más famoso en Death Note como el aspirante a Dios del Nuevo Mundo, Light Yagami, Kira. Contando a estos dos en español con la voz de Manuel Campuzano, o sea, Giltonder y Light. Yo no soy Kira, papá. Yo soy el dios del Nuevo Mundo. Actor de doblaje reconocido principalmente por dar voz a superhéroes como Shazam y Pantera Negra. He esperado diez años para acabar con esos malditos. Y yo, y yo, yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Concluiremos el video hablando del caso más famoso gracias a la popularidad del anime y los personajes. Siendo de más familia, padre e hijos, obvio hablo de Dragon Ball con Goku, Gohan y Goten, siendo todos interpretados por la legendaria seiyu Masako Nozawa. Y aunque al crecer sus voces en español cambiaron, en el periodo de la infancia los tres contaron con la tierna y poderosa voz de Laura Torres. Yo soy Goku y te mando muchos besos y muchos. Kame, kame, kame. No te he enseñado nada más, pero... ¡Vámonos! ¡Kame, kame! Aunque me lo acaban de enseñar... ¡Observa esto! Kame, kame. ¡Ticha! 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 ¡Pero sí eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! Y bien, ¿qué te pareció el video? Tengo pensado en la segunda parte entre comillas, hablar de casos en occidente, en producciones americanas, solo que en esta hablé únicamente del anime ya que ya conocí algunos casos. Así que si te gusta esa idea, déjanos comentarios tu opinión y ejemplos si conoces algún. Bueno, sin más que agregar más que lo típico, likea, suscríbete y comparte. Se despide voces que dan vida. Hasta la próxima.